¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuidado acá! ¡No! ¡Vamos a... ¡Loco! ¡Vamos a darle un tema! ¿Sí? ¡Está en el regno de metal! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Dé, Alishina! ¡Sí! ¡Hon! Corriendo estás, corriendo estás Nosotros hay que ser Como tu religión, sin religión Tu reino ya lo espera En la misma cosa, nunca era nada En la misma cosa, nunca era nada La fuerza de, su estando de amor Y en la misma cosa, nunca era nada Llegas por ti, a ese lugar Llegas por ti, a ese lugar Y creceros, la más alta Y en la misma cosa, nunca era nada 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 ¡Gracias!